El boom literario viene de la onomatopeya Explosión, y fue un fenómeno literario político y comercial que se dio entre los años 1960 y 1970, cuando el trabajo y las obras de unos jóvenes novelistas latinoamericanos comenzaron a conocerse y distribuirse por todo el mundo. Este movimiento contribuyó a desarrollar la originalidad y creatividad de los escritores latinoamericanos de la época. Antes de la década de los 60 del pasado siglo XX, predominaba en América Latina la literatura europea, a pesar de que existían muchos escritores en la región. La mayoría de estos países fueron víctimas de gobiernos represivos y autoritarios, lo que duró aproximadamente hasta la década de los años 80. Es por eso que se caracterizan por ser de corte político, pero a su vez se opta por un realismo exagerado casi llevado a la ficción. Implicó una renovación en el mundo de las letras, esto porque los autores rompían con los esquemas traídos desde la tradición y estaban influenciados por las corrientes del vanguardismo. Fue una forma de rebelarse ante la realidad de la época. Dos características importantes del boom latinoamericano son la alteración cronológica, es decir, que no tienen un orden cronológico, y los maravillosos escritos de los cronistas y su sentido de estar en otro mundo, conocida como una nueva corriente estética, se llama el realismo mágico. Entre los escritores de este movimiento destacan Ernesto Sábato, de Argentina, con su novela Sobre héroes y tumbas, de 1961. Carlos Fuentes, de México, con La muerte de Artemio Cruz, de 1962. Mario Vargas Llosa, de Perú, con La ciudad y los perros, de 1962. Alejo Carpentier, de Cuba, y su obra El siglo de las luces, de 1962. Julio Cortázar, de Argentina, con su libro Rayuela, de 1963. Gabriel García Márquez, de Colombia, con la famosa Cien años de soledad, de 1967. José Donoso, de Chile, con El obsceno pájaro de la noche, de 1969. Estas novelas alcanzaron gran preponderancia a nivel internacional, y sus autores gozaron de mucha popularidad y reconocimiento, tanto de parte de la crítica como del público. El realismo mágico. El realismo mágico busca mostrar lo irreal y extraño como algo común y cotidiano. El realismo, principalmente, busca expresar las emociones y exaltar mitos y leyendas latinas y de sus pueblos. Combina la primera, segunda y hasta tercera persona para dar diferentes puntos de vista a la obra. Tiempos cíclicos y para nada lineales. Y los personajes tienen hasta tres estados de pensamiento. Consciente, inconsciente y hasta subconsciente. El éxito repentino de los autores del boom fue en gran parte debido al hecho de que sus obras fueron de las primeras novelas de América Latina que se publicaron en Europa. Entre 1959 y 1975 se publicaron en España 6.000 títulos. Editoriales como Seix Barral promovieron a autores latinoamericanos por el mundo. Lo que atrajo la atención de Europa y el mundo hacia Latinoamérica fue el triunfo de la revolución cubana en 1959. Lo que prometía una nueva era. Pero este periodo de euforia se puede considerar cerrado cuando en 1971 endureció su línea al partido poniendo fin a la afinidad entre los escritores y el mito de la inspiración cubana. Hay cierto desacuerdo en cuanto a cuál obra debe ser considerada la primera novela del boom. Para algunos sería Rayuela de Cortázar en 1963, mientras otros prefieren La ciudad y los perros de Vargas Llosa de 1962. Ahora, junto a su profesor o profesora, continuarán desarrollando y profundizando el tema de la literatura latinoamericana, sus orígenes e identidad. ¡Hasta pronto!